¿Cómo estamos, Oscar? No sé si me escuchas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Pues quisiera comenzar un poco a que me platicaras en resumen. ¿Quién es esta importante marca? ¿Qué están haciendo en el mundo? ¿Cómo está su expansión? Pero sobre todo, ¿qué está pasando ahora con el mercado mexicano? Claro, mira, Royal Enfield es, si bien no la marca que creó el motociclismo, porque no tenemos como tal, claro, quién fue la primera persona que se le ocurrió ponerle un motor a una bicicleta, y ahí nació realmente la primera motocicleta. Sí es la marca más antigua en producción continua. Eso quiere decir que desde que se fundó en 1901, es una marca que nunca ha detenido la producción, pese a los cambios económicos, crisis mundiales. Es una marca que se ha mantenido en el tiempo y ha perdurado por más de 120 años sin detener la producción, y esto la convierte en una marca legendaria de origen británico. Muy bien, excelente. Fíjate que hasta el último, en la última parte, mi estimado Oscar, como que se fue perdiendo un poco tu voz, no sé, ahí sí se puede acercar un poquito a la cámara. Y bueno, entonces, una marca británica, 1901, ha enfrentado cambios económicos. ¿Presencia en cuántos países, cuántos empleados, cuántas plantas de producción, mi estimado? Realmente se tiene solamente una planta en Chennai, que de ahí se está haciendo una segunda planta, y es una marca que en los últimos cinco años ha pasado de producir 60 mil motocicletas a producir más de 900 mil unidades el año pasado, lo cual la consolida como la marca más importante y más grande del mundo en producción de motocicletas, en lo que llamamos nuestro cilindrada media, que es de 300 centímetros cúbicos a 650 centímetros cúbicos. Tiene presencia en todos los continentes. En México está, en este momento, en una parte de ocupación desde el año pasado. Y a ver, quiero nada más rescatar este dato. En cinco años, de 60 mil unidades a 900 mil unidades, oye, es un crecimiento de, hijo, le llama, arriba del mil por ciento, no sé cuánto sea, pero es, pues ni duplicarse, es, este, bueno, es una cifra muy, muy importante. A ver, déjame hacer la división. ¿Cuántas veces es el crecimiento, mi estimado? Más de diez veces, ¿verdad? Sí, ha estado duplicando su volumen en los últimos cinco años. Entonces, es como un crecimiento compuesto bastante elevado. Sin embargo, ya, eso fue mucho en el crecimiento en el mercado doméstico. Ahorita estamos enfocados en la expansión en mercados internacionales, y es ahora donde Royal Enfield está apostando. Si bien ya consolida el mercado doméstico, la idea es llegar a todos estos mercados donde la cilindrada media es primordial, no solamente como movilidad, sino también como movilidad. Muy bien, pues, la verdad es que, un dato importante, creo que iniciamos perfecto. Tres características, solo tres, mi estimado, sé que tienen muchísimas, pero las que distinguen a esta marca, aquellos que la compran, la han hecho grande o la han hecho que perdure todo este tiempo. ¿Por qué razones? Tres principales. Yo creo que lo primero es la confiabilidad de producto. Es una motocicleta que está diseñada para recorrer cualquier camino, y eso la hace una moto muy confiable. Cuando tú haces turismo de aventura alrededor del mundo, buscas no la moto más rápida, pero sí la moto que te permita cruzar varios países sin tener problemas de fiabilidad. La segunda, sin duda, es su relación precio-producto. Al tener el diseño y desarrollo tecnológico hecho en Inglaterra, pero la producción, hacerla el 100% en India, nos permite tener un producto de muy buena calidad a un precio bastante accesible. Y, por último, el costo de mantenimiento de nuestras unidades. También ahí tenemos un gran valor agregado, en que estamos enfocados solo en la cilindrada media. Entonces, toda la experiencia de marca y toda nuestra experiencia de productiva va a estar enfocada en ofrecerle el mejor costo-beneficio a estos clientes y tiene una moto clásica de más de 120 años. Muy bien. Interesante esto que nos estás diciendo. Mi estimado, muchísimas gracias por la explicación. Y ahora sí quiero pasar a este tema de México. ¿Qué están anunciando? ¿Están llegando a México de una manera diferente? ¿Me podrías platicar un poco? Sí, mira, lo que fue en diciembre, noviembre del 2019, se tomó la decisión como marca de impulsar el crecimiento en México. Después de consolidar el crecimiento en Argentina, Brasil y Colombia, el siguiente mercado importante en la región por desarrollar era México. Y en noviembre del 2019 se decidió hacer todo un cambio estructural en el país para relanzar la marca. No solamente un cambio en la manera de hacer el negocio, sino también en el producto. se trajo un producto en versión euro. En el cual... ...más tecnología. Curiosamente, lanzamos el proceso de expansión en noviembre-diciembre del 2019, pero nos agarra en marzo el cambio completo en el contexto económico, situación, salud, cambia todo. Y logramos relanzar la marca en junio del 2020, pasando por una sola tienda exclusiva, a expandir hasta el mes pasado nuestra séptima tienda. A ver, déjame ver. Junio de 2020, relanzamiento aquí de la marca en México, de pasar de una tienda, ahora ya tienen siete tiendas aquí en el país, ¿es correcto? Sí. Me decías, ¿qué cuadruplicaron sus ingresos o las ventas en unidades? La cantidad de unidades que se comercializaron. Son cuatro veces más unidades, quizás cinco veces más si hablamos de valor de mercado en términos de dinero. Bueno, oye, está muy interesante este tema. ¿Se puede saber el número de unidades que ya están en el mercado mexicano colocadas? El parque vehicular mexicano estamos aproximadamente en 900 unidades. Sin embargo, modelo 2020 fueron 300 y este año estamos con el objetivo de llegar a 1,300 unidades para diciembre del 2021 y crecer nuestros puntos de venta de 7 puntos de venta a 16 puntos de venta. De 7 a 16 en 2021. Oye, qué buena información nos estás compartiendo, te la agradezco. Y permíteme hacer una pregunta a la audiencia y saludarlo. Gracias, Michelle, Marta, Claudia, Mariel, María Romero, AVE Estudio de Comunicación presente. Gracias, Diego, por los saludos. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen, conocían a Royal Enfield? Miguel, ¿ustedes qué piensan de este tema de las motocicletas? ¿Qué piensan de esta marca? Pónganme sus comentarios, pónganme si la conocía, no la conocía, pónganme, me parece interesante. Miguel, tengo una pregunta o no tengo ninguna pregunta, también pónganmelo si quieren. Pero, bueno, recuerden, el número 1 es para saber que están presentes, el número 5 es si compartieron esta transmisión. Y voy a continuar con la entrevista, Oscar. Pues, entonces, de 7 a 16 unidades en 2021, supongo que esto va a requerir una inversión. Ustedes tienen planeado cuál es el monto del capital que se va a destinar y también preguntarte, bueno, ¿qué precio promedio tienen estas unidades? ¿Las recomiendas para ciertas personas, edades? ¿Se recomienda para zonas urbanas o rurales también? ¿Cómo están en estos temas? Royal Enfield entra en un segmento que en México estaba, muy desatendido. Si bien tú tienes, sin duda alguna, jugadores relevantes en lo que son las motocicletas de baja cilindrada y posteriormente tienes jugadores en alta cilindrada a mil centímetros cúbicos o más, existía un hueco en el mercado mexicano que va de los 300 centímetros cúbicos a los 650 centímetros cúbicos y es ahí donde Royal Enfield llega a funcionar como una marca que toca varios sectores económicos. El primero es el primer motociclista que está buscando una marca legendaria como su primer motocicleta. No quiere una motocicleta utilitaria, sino una motocicleta que le dé una personalidad también. Ya, mira, te comentaba que atacamos cuatro nichos. El primero es el primer motociclista que está buscando una opción de movilidad más ahora con la sana distancia que quizás la motocicleta se vuelve una opción que permite crear movilidad en un espacio seguro. La siguiente parte es las personas que van creciendo de una moto pequeña a una moto de alta cilindrada. Si bien hoy en día no existía una marca que funcionara como una bisagra que acompañara este crecimiento, es ahí donde entra Royal Enfield. Otro segmento muy grande son, curiosamente, mujeres que hoy en día representan cerca del 15% de nuestras ventas. Cada vez las mujeres buscan opciones no solamente de movilidad, sino de 15% de nuestras ventas. Y es interesante que cada vez encuentras más mujeres uniéndose al motociclismo. Toman una posición relevante en la industria. Y por último, las personas que tienen motos grandes que buscan una motocicleta de uso diario y que no quieran utilizar sus motos de altas dimensiones o tamaño en el tráfico. Y es ahí por lo que Royal Enfield se vuelve una marca, si bien no es la más económica, ya que nuestros precios parten de los 84 mil 500 pesos hasta los 180 mil pesos, sí se vuelve una marca que planes de financiamiento es asequible y no solamente te brinda movilidad, sino también una experiencia de marca. Excelente, muchas gracias. Oye, nos pregunta Luis Hernández desde Facebook si compro una motocicleta de un estado donde no hay agencia, cómo se llevan a cabo los servicios. Y te quisiera volver a repetir, ¿habrá un monto de inversión? Ya no sé si lo escuché o no. Mira, nuestro monto de inversión promedio por tienda son de 4 millones de pesos. Entonces, si queremos abrir 10 puntos de venta, bueno, 9 puntos de venta, vamos a requerir una inversión inicial de unos 40 millones de pesos para cada punto de venta. Esto es como inversión inicial y posterior ya son los gastos operativos, pero la inversión inicial es esa. Y respecto a la duda de Luis, va por dos aristas. La primera, estamos creciendo rápido en la distribución en el país para acercar la marca a los consumidores. Mientras eso sucede, estamos trabajando con una iniciativa paralela, que es tener puntos de servicio certificados. ¿Una inversión paralela, dijiste? Sí, que es en puntos de servicio autorizados. Esto es lugares que nosotros buscamos en regiones donde sabemos que durante 2021 no vamos a llegar. Entonces, vamos y buscamos un lugar donde puedan dársele el servicio a nuestras motocicletas con personal capacitado. Y por último, tenemos jornadas de servicio, que es nuestras agencias cada seis meses hacen una visita a las ciudades donde vendieron bicicletas para hacer el servicio en la ciudad donde se activa la moto. Ok, excelente. Pues qué bueno que nos das esta información. Yo quisiera tal vez concluir esta entrevista, mi estimado. Bueno, nos estás dando datos muy importantes para aquellas personas que se están uniendo yo les tendría que decir que nos está diciendo Royal Enfield que van a abrir, bueno, Oscar Quijas que es gerente de la marca aquí en México. Es una empresa que desde 1901 está operando, más de 120 años. Pasaron de 60 mil unidades a 900 mil en cinco años. Llegan a México en junio de 2020, ¿me decías, mi estimado? ¿Es correcto? El relanzamiento de la marca, ¿verdad? Sí, relanza la marca, sí. Y bueno, ya pasaron de una unidad a siete actualmente que tienen aquí en México y van por 16.9 y nos dice una inversión de 40 millones de pesos. Interesante por el tema de negocios. Esto, pues estimado Oscar, creo que es bueno para el país porque generas derrame económica, generas empleos, la gente que trabaja en la construcción, los empleos, quien atiende, si hay algún vendedor en cada tienda, el servicio de postventa. Pues creo que esto, en medio de la pandemia, yo te preguntaría, pues qué indicadores, qué factores, qué les ayudó a tomar esta decisión. Yo creo que lo principal era ver el potencial de mercado. Si bien la economía no estaba en su mejor momento, el uso per cápita de motocicletas en el mercado mexicano es de los más bajos en la región, lo cual nos indica que hay un mercado todavía ahí por explotar y sobre todo que lo que les comentaba, que no existía un jugador en la asilindrada media que atendiera. Entonces había una oportunidad en el negocio y si bien 2020 no iba a ser el año más fácil para realizar una expansión, una ventaja competitiva para 2021 y 2022. Entonces 2020 fue realmente poner las bases para poder tener un crecimiento exponencial los siguientes dos años. Muy bien. Pues Oscar Quijas, gerente de Royal Enfield, México. Muchas gracias. No sé si haya algún otro tema. Bueno, se me pasaba a la audiencia. ¿Cómo ven este tema del 15% de mujeres que ya compran la marca? Gracias. Alejandra Arreola decía yo no la conocía y bueno, Luis, también nos agradece por la respuesta que le das. Oscar, pues muchísimas gracias. No sé si quisieras comentar algo más. Por mi parte es todo. Gracias Miguel y solamente invitar a la gente a que se acerque y probar nuestras motocicletas. Sin duda tendrá una bonita experiencia y creo que la vida cambia una vez que te subes a una moto sea cual sea la cilindrada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengas muy buen jueves, mi estimado. Gracias, seguramente.